Música A ver, espérame un poquito Uy, ya justo inicié directo A ver, a ver, a ver Espérame un poquito, espérame un poquito Hola, 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 ¿se escucha todo bien? A ver, espérame un poquito A ver, espera un poquito, no, hombre, le llega hasta la notificación de FB Hasta que llega Oli Comandos Méndezis O AGG, obvio, güey O AGG, güey Obvio que sí, pa Obvio que sí, loquito, vamos a estar apoyando a los más duros de AGG A los más durísimos de AGG, güey No te preocupes por eso, güey Hay mucha gente que... Bueno, yo creo que ya quedó bien, ¿no? El videíto ese Ya creo que no me van a estar preguntando Y si preguntan, los mandamos al video Lo explico lo más que pude, güey ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Hola? Sí, hola, hola, hola Vamos a colgar la balu ahorita A ver, a ver, a ver, a ver Ok, ok, ok Hola, hola, hola ¿Todo correcto, todo correcto? Ya está, chicos Bienvenida, mi gente, bonita ¿Cómo están? Bien, sus besos Hola, el pollo ¿Cómo andamos, Cristán? Saluditos, Tadeo Saluditos para Leonardo Saluditos para Efraín Cusi, ¿cómo andas? Gertún, yo saluditos Padrino, Joseph, ¿qué rollo? Con el pollo ¿Cómo se coloca la balu? Simón Hola, Sergio, ¿cómo estás, padrino? Besote, perro Hola, Tadeo, ¿cómo andas? Yo sé, saluditos para mi estimado Mendezic Michael ¿Cómo andas, loco? Saludos Andamos reclutando gente, perros Para... Para... Andamos reclutando... Andamos reclutando gente, güey Para mi equipo de PMC y Olatán, güey ¿Sabes? Es donde queremos romperla, loco Queremos ver si podemos ganarla, güey Esa es mi estrategia, güey A ver, dice Juega con mis chavalines en el torneo que tienen, güey No mames Es que voy a jugar con la balu, güey ¿A qué horas es el torneo, güey? Oye, no notifico tanto, ¿verdad? Como que tengo muy poca gente en el directo A ver, chicos ¿Me pueden apoyar? Es que no Porque ya me dijeron que también Si comparten Hacen... Deja más hacer una historia, ¿vale? Esto es mi celular Por aquí ¡Hola, comando Rafael! Reclútame ¡Ah, perro! A ver, espérame Espera, poquito, güey Todo el día tengo jugando... Todo el día tengo jugando Salas, güey Esto está la verga Vamos a jugar un ratillo con la... Con la balu Aquí estamos haciendo test, güey Para esta madre, güey Estamos haciendo un chingo de racilla, güey ¡Hola, Luis! ¿Cómo andas, locos, ahorita? Giovanni, ¿cómo andas, locos, ahorita? Para Andresito ¡Qué rollo, mi gente bonita! ¡Ya estamos en directo! Ya está la people ahí A top de power Ahí está el Gio Y pues nada, chicos Vénganse al directo, loco Vamos a estar explicando unas cositas Y pues nada ¡A moño! Vamos a estar rankeando con la balu Y después a lo mejor con Pazbo ¿Quién sabe? Vamos a ver qué vamos a jugar el día de hoy Hoy va a ser full rank Hoy nada de torneo Ni screens Ni nada de ese pedo ¡Abro! Ahí está ¿Listo? Dice Para hacer los más pesos de Guatemala, güey No sé, güey Es que te digo que Bueno, no sé Ahorita vemos que puedo Porque ya le dije a la balu, güey Y ya cuando le digo No me gusta quedarle mal El roster de B2DNA no existe De momento está ahí, güey Pero les digo yo que Que sí o sí tengo que A mi chamba Pues me entiendes Que yo tengo que hacer Mi equipo de Latam A ver, espera un poquito Hola, ¿cómo andas, Paquito? Hola, Toni, ¿cómo estás? El roster de B2DNA Ahí sigue Lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa? Que no lo puedo mantener No tengo la solvencia económica Para mantenerlo Si no puedo monetizarlo Es el detalle ¿Me mataste en base? ¡Saluditos! ¡Chuchua! ¡Hola, balu! ¡Comando Chiquilla! ¡Qué radio, Chiqui! ¿Qué onda, guacho? Hola, amiguita, ¿cómo estás? Saluditos ¿Todo bien? Bien, bien, aquí entramos ¿Estaba lloviendo? ¿Cómo andabas ahí en el...? Pero como que lloví, ¿naviste? Y para No, acá se estaba lloviendo fuerte ¿En serio? Acá se paró Pero fue un segundo nomás Se metió el agua y todo Y el agua se metió ahí A mi apartamento Porque tiene unas visuritas Ahí como de Artísticas Y se metió el agua por ahí Porque había mucho viento Acá la verga Ah, capaz, paso por acá ¿Y qué estás? ¿De Zapopan a cuánto estás? ¿De cómo? ¿De Zapopan a cuánto estás? No, yo vivo en Zapopan Yo vivo en Zapopan Nada más que Zapopan es como... Es mi gigante, ¿no? Ah... O sea, no es a... Tienes zonas No es hacia los anchos Si no es como hacia arriba No sé si me entiendo No sé si... Ah O sea, no es como una ciudad así gorda Si no es como... Como un... Alargada Ajá, como un baguette Si me entiendes como hacia... De abajo hacia arriba Claro, sí, sí, sí Como un baguette Sí, 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 sí Como un baguette Entonces está así Así estás Zapopan Y luego al lado es Guadalajara Hoy me fui al mediodía Me fui a hacer pama solar Porque acá no se puede tomar sol Porque está siempre nublado Y me confundí en el Uber Y puse... Y puse... Me confundí dirección, no sé Y cuando yo al lugar digo Ah, no, pero acá no era Y después tuve que poner la otra dirección Terminé pagando como, no sé Como 400 pesos Oye, boludo A la madre Coso No pude... Boludo, no sabés lo que hice No sabés lo que hice Llegué a México Ajá Yo estaba llegando casi a conquistador Bueno, no a conquistador Pero estaba en AS O llegando a AS No sé Sí Y llegué a México Y estaba jugando con los chicos Y dije Uy, ya estoy en México Ahora puedo jugar a 20 meses No sé qué Voy a cambiar el... Voy a cambiar el servidor Y cambié el registrado Yo tenía el servidor en Sudamérica Se me fueron todos los puntos Y bajé a Platino No, boludo No, no sé Ya está Ya estoy rankeando O sea, ya empecé de nuevo Ya creo que estoy en Diamante o Corona No sé Uy, todo es de Diamante 3 Pero tuve que empezar de cero Se cagaban de risa los chicos No Deja de decirle a Gocito Si va a jugar Deja de decirle ¿Vas a jugar o qué? Andaba jugando Pero jamás Quién sabe qué andar haciendo Decirle al mentiroso También es el pedano No, ahorita te cuentan El transcurso de esto Cómo uno se abandona aquí Me trajo al Gocito Me trajo al Ñañas Y al chico Que seguro iban a venir Ellos cuatro, ¿no? Ellos tres y yo con cuatro Iban a venir aquí al departamento Nada más vino Ñañas y chico Sí El Gocito jamás nos respondió No nos dijo nada Nos abandonó Nos quedó aquí Nos dejó aquí tirados Claro Sí, sí Se hizo el que Ah, sí, sí Voy, voy, voy Y no, no, nunca Nunca vieron el cabrón Este, ¿quieres invitar a alguien? Para jugar Sí Ahí entra justo Tarion Ah, dale, dale Voy a invitar a A ver si va a jugar El Kisus Está el Kisus Sí, sí, sí El domingo va a ser una Un torneito de tres alas O sea, va a ser de dúos Ahí vamos a hacerlo Ah, de una Sí, nada más va a ser tres alitas Y solo B2 Ahí por No sé si no lo han explicado Pero el rato lo voy a hacer Para que vuelvan a dar difusión Va Va a ser el torneito de dúos ¿Qué mapa ponemos ahora? Eh, dale Miramar O un heranje Esa, esa, esa Me gusta Dale, Tarion Prepárate Eh, prepárate Talibán Ahí está Preparate A ver Ahí estamos A ver, espera un poquito Mira, si Si ponemos cada seguidor Dos pesos para fichar Un brasileño Uno pesado para B2 Está listo es de GG José Me salí del roster Pero sigo en la organización De GG ¿Ok? Saludito a la quita Facu comando El ako Juego en Sudamérica Tengo KD5 Buena experiencia En competitivo Pero competitivo De qué hablas Pensión O sea, competitivo Quiero que me diga Real, güey Esa es la experiencia Que busco O sea, creo que cuando Estés en una zona final Contra 40 güeyes Sepas qué hacer ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero Porque ni siquiera Yo tengo ese pool Entonces Si hay una persona Que lo llega a tener así Eso es lo que me sirve De nada me sirve Que claro Mate esas 50 güeyes En una rack Pero a la hora De la hora Tengo el logro De PEMCO PVPL Qualifiers ¿En serio, Zaragoza? Uy, interesa Mándame Mándenme DM, güey Yo al rato Lo voy a estar revisando La verdad es que Digo que vamos a estar testeando Tenemos tiempo Porque quiero ganar Esa PEMCO que viene O bueno Esa es mi realidad Eder Hay un video Antes de este video Que lo puedes ir a ver, güey Saludos, amigo Eder Oye, ¿sabes qué pasó, güey? Claro Ay, men El video anterior El que subí Me dio no sé qué chingados De desmonetización, güey Me dio un error Y creo que ando Horrible ¿Sabes? Ando horrible con eso, amigo Ay, no Bueno, ya ¿Qué haces haciendo? ¿Cómo vas a hacer? Hola, ¿cómo andas? Ah, eres el cocino Mándame DM, güey Para, güey Porque no voy a estar viendo Con otro chico que me está ayudando ¿Eh? Vamos a estar ahí revisando Todos estos güeyes Ahora sí Mándame DM, güey Por Instagram Porque Facebook se me va a perder Pero sí lo voy a estar revisando, güey Oye, hoy prendí hasta ahorita Porque estamos testeando, güey Un chingo de raza, güey No está a los 100 pesos, güey ¿Ya llegamos a los 100 likes? Ya llegamos a los 100 likes Ay, amigo Bueno, no pasa nada ¿Quién está cuando? Balu Gaming Está cuando con la chiquilla Balu Gaming Entonces, oye Mañana se me acompaña a ir allá A la plaza, amiga Sí Sí, yo me quiero Me tengo que comprar Tengo que ir a Sephora A comprar una cosa Así que Y vamos Y quiero Y quiero unas doanas De Creepy Cream Creepy Cream Ah, va, va, va Creepy Cream Eh, Maluma ¿A dónde estamos yendo? Ah, al azar Sí, sí Había visto una marca En cualquier lado O la esposa Ah, no sabía que tenía esposo Había, no sabía Uy, 28 MS 20 MS Qué hermoso Después llega mi novio Pone Netflix Y se me va al... Si pone una película En cuatro, cabrón Sí, boludo Se ve que no es Vos me dijiste Es bueno el internet No es tan bueno, eh Total Play Pero... Debo tener Debo tener pocos megas Para mí Yo creo Yo creo que... ¿Cómo te estás conectando Al internet? ¿Cómo haces directos? Es lo que no entiendo O sea, traes una laptop, ¿no? Por... Ajá Sí, sí, sí Pero... ¿Sabés que hay...? Pero no... Hay gente allá, eh ¿Qué es eso? ¿Pero hago? Pero hago sin cable No tengo cable internet Ah, pues ese es el detalle ¿Entendés? Eso, eso Ajá La antena te quita mucho más ¿Por eso? Bueno, y ayer fui a comprar Allá está, mirá Cuidado Cuidado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Sí, lo tenés en frente Sí, lo volumen que le baje Poquito, loco Lo tengo por aquí Ahora sí Hijo de tu madre Está... Siga acá, siga acá, eh Puesto en la... Desgraciado No... No... ¡Ishat! Andame un beso, mi amor Carajo, soy de Aisha, loco Se están moviendo para la derecha Hola bro, soy de Nicaragua ¿Me puedo regalar el código de la sensibilidad? Las tengo en mi Instagram, justo hoy las tengo en mi Instagram Ve a verlas amigo, las acabo de subir hoy Aliván, cruzaste como nazi también vos A ver, a ver, porque de blepatía uno no sabe ni cómo Siempre hace lo mismo igual Tenía que ser del gol, creo que es Yo soy del gol, que barria No me regaña mamá Mirá, está ahí atrás Pues mire, yo voy a cruzar No, yo no miré Dejé un poco tocado Hay una en la casita, esa Voy a cruzar por izquierda, a ver si puedo Lo noquearon Lo noqueo uno Calcó uno ¿Es el que me mató o no? No veo, no veo a nadie Atlan No, hombre No, hombre Ya uno Ya uno Vale, pues nada No sé qué tiene el talibán Eh, pará, eh Queda uno Porque yo maté a Este quedó noqueado Y yo maté un bot Pero ese peló No creo que se haya querido morir Por puro Sí, bueno Hola, la otra Es verdad Reclutaba a Levelo Levelo no se puede Porque él está con team queso Pará, pará O sea, a mí, por ejemplo Si me permiten tener otro equipo Con nadie Darío en un bot No hay pedo con eso Porque somos panitos Puro de eso matar Vale, ¿de qué hablar? Daré el cancherito Daré el cancherito Que ayer perdimos la screen Por tu culpa Ay, este talibán Este es talibano, hombre Pará Se murió cayendo No Mentira Mentira Eh, ¿qué anda, Andercito? ¿Quieres jugar? A ver, acá Sacamos a la verga el talibán Se le ríen a talibán acá El talibán Mi mamá no me crió cobarde No, cruzó la calle Y cruzó como si A ver, ese talibán, loco El que tenga miedo a morir Que no nazca El vehículo El vehículo, loco Chapeado Chapeado, Nuro Hay chance de hacer un test De unas partidas Ese rimee, loco Cuento, papi Tú te sientes aquí al lado mío, loco ¿Cuál es el pedo? ¿Qué, no quiero juntar con el Wosp? ¿Qué andan, Andercito? ¿Cómo andas? No, igual tenemos Otra vez, otra vez, otra vez No, otra vez quedó mal Ese morro, loco Me dijo Jueves A las 2 de la tarde Estoy ahí Yo no sé cómo le creyó Pero bueno Mentiroso Y si Es horriblemente mentiroso Ese Wosp Te juro que No vino por alguna cosa Así como de Ay, no, qué hueva Me se quedó acostado ¿Sí sabés? Dice que supuestamente Dice que no Dice que supuestamente Venía de ir a Puerto Vallarta No sé No, no, no Pura mentira Pura mentira Pura mentira ese Wosp Qué bueno Se llama Balu Gaming Se llama Balu Gaming Se llama Balu Gaming, güey 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 Que venga un poco chueco, güey Yo voy a ir a Quiero ir a Puerto Vallarta Quiero ir a conocer Al menos unos días Corta Vallarta A ver Vamos a pasar el avión Manejada, amiga, manejada Allá Por aquí ¿Qué? Carro a la derecha, mía Carro a la derecha, mía Marqued location Uy, son varios, ¿eh? Uy, no Es un equipo de cuatro Manchado por favor, manchado por favor No Para mí no es buena idea, ¿eh? Para mí Pues No se ven Para mi loot No, si me agarraron los tres Así Se pasaron de verga Pensé que se iban a poner a la montaña No, mames No, se me dejaron venir Aún más, papito Bloquea tres A tope de power, epa Marcame, marcame Ahí en donde mataron a Maluma Sí, pero ¿Están atrás de la piedra? La Balu lo tiene enfrente Y no los ve Lo que se me hace ¿Cómo? Fá lente, Balu Ya veo, ¿qué no? Ah, nomás eran tres, Maluma Se fue Se fue, se fue Y bueno Me los traes en el carro La verdad que sí No los veía, boludo Hola, Nando ¿Cómo andas? Saluditos A ver, dice Van a tener torneo No, Apolinar El día de hoy No, ya lo expliqué No, no voy a estar jugando Screen ni nada Voy a estar jugando Rank el día de hoy Veamos, Rank Pero para que no lo diga Estuve jugando Screen hoy Desde las tres de la tarde Estuve jugando Estamos haciendo test Haciendo un chingo de cosas Ok, ok Este Rank No, mira el humo de mierda Bueno, déjame Déjame motivar un poquito Entonces toca, toca eso Ya los siguientes días Sí voy a empezar a meter Más este Inga Pero ando En direct De verga loco ¿Por qué me dicen eso ahorita? Ando entonces Haciendo test De 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 los players Ando testeando Y testeando Y testeando ¿Por qué? Porque queremos O sea, mi objetivo Ya asociado Directamente A lo mejor no soy bueno Pero este mi objetivo O sea Los objetivos son objetivos O sea, si vas a hacer algo Por diversión Pues está bien Ya lo viene O sea, mi objetivo es este Ir armando players Ir armando esto A ver qué podemos hacer Pero por eso ocupo gente Que ya tenga la Porque yo A mi parecer Esta ya es la última Pensión En la que voy a llegar a estar O la que voy a tocar O la que voy a estar viendo El año que viene No sé si vaya a vivir No sé si vaya a estar Warzone Mobile No sé qué juego Entonces De momento Está así la situación Me gustaría agarrar O sea, yo quisiera agarrar Un roster completo Pero la verdad Es que es medio complicado Porque luego quieren que les pagues Quieres esto Y estoy dispuesto A apoyar a los equipos Pero muchas veces Es complicado ¿Me entiendes? Entonces vamos Vamos a ir iniciando Poco a poco A ver qué rollo Este Y pues lo que quiero Es esto, ¿sabes? O sea, es Ganar la PIMCO Ya les dije Toda la raza que quiera Me puede mandar su Su Ahí en En Instagram Me lo mandan Y ya yo le respondo A ver si no Ir agarrando players Vas a Drácula ¿Qué pedo? ¿Vas a mandar algún código? Probablemente sí Probablemente no ¿Quién sabe, güey? ¿Cuándo vas a Arabia A competir con los asiáticos? No creo, güey No, de hecho Por eso mismo Yo me retiré de De la De la PPL Es mucho Es mucho Es mucho pedo, güey Es muy difícil, güey Mucho tiempo Mucha habilidad Mucho estrés Mucho todo, güey Hola, Marcelo Tío Maluma Un jugador PPL Dijo que no tiene ningún logro Como un jugador competido Bueno, es lo que toca, ¿no? Cada quien va a decir Lo que quiera decir Está bien, güey En el caso Pues cada quien puede hablar Porque pues tiene boca Somos libres Somos libres de decirlo Para Déjame ver ¿Qué rollo? A ver Déjame ir por Miluxito Saluditos Hola, Morenito ¿Cómo estás? Hola, Alvin ¿Cómo anda su currículo? Pues me diga ¿Qué rollo, no? ¿Cómo puede entrar A tu clan, Malú? Al clan Tienes que meterte En la página B2 Cuando estemos reclutando Porque lo hacemos Por tiempos No, mami No tienen Miluxito ¿Me dejaron seco? No, estoy A ver A ver Au Au, au Cuando va Lo pasó a hacer B2 Ella ya tiene rato Tienes B2 Chiquillo Ella ya tiene rato Ella Le invitó Gocito Es que son Tres facciones El Gold Oh, mami Espérame Watch out Qué loco ¿Qué pasó, amigos? A ver Ya estoy aquí De vuelta Bueno, Malú Me mató Voy a pasar por aquí No, es caro ahí ¿Por qué, Malú? No, yo tengo carro Ahorita aquí cerca No te preocupes No, está looteando A mis anchas Dale, vamos No, otra vez No, esos chinos Pegan bien duro Loco Me voy Me voy Oh, mami Te reigo, Tarivan No, 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 no No, 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 no Watch out Watch out ¿Tarivan ya se murió o no? A la bestia Ya, ya, ya Está morido Está morido Está morido No tiene gaso ¿Qué? Sí, nada más me estoy Fulbaceando No, 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 no Watch out ¿La, Balú, tiene auto o qué? Sí, tengo auto Trae un coche de bomba Ah, pues juega, loco Vámonos Watch out No, pobre Talibán Perdón, bro Se fue Se fue chico Se fue chico, loco No, ni pedo Así pasa Así pasa cuando sucede No, no, Balú Córrele Píquele Píquele, píquele, píquele Perdón, Talibán No, ese Talibán Ay, no Ya un Lo revivió una vez Pará, dos veces A ver si se quiere morir Que lo diga Claro, escuchame Cuarente las pilas Vamos a ver si podemos matar a estos No, cerrarle el paso No, en su mano Go, 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 go Tenemos Tres minutos de sanidad, pa No, yo, yo no Ya, lo tengo que ver Ya Ya No, yo te cubro para, ya sabes Ya, ya Ya, el PINCHEYISU Bueno, es hambre, yes Es como el WR, güey Ya, ya está Sin la asistida, pa Pego más duro, pa No, es como el WR, loco No, es bien mal Ese WR, loco Pura mentira A ver 50 de daño en una partida No, hombre No, hombre No, no No, no No, no Y la raza Más o menos que tiene que un jugador para calificar, güey Pues experiencia, güey, lo que les puse ahí, güey, les puse a correr con experiencia maciza, güey La experiencia hablamos de competencia, güey A ver A ver, ¿dónde está la people? ¡Vamos, los leones! ¡Ahí está, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí está, debajo de la paloma! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Map de locación! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que se me bajó el brillo y no, no veo todo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Hola, ¿verguien, muchacho? ¿Cómo está? Acá, cuando los... Lo escuché, no queda acá Óy, estaba ahí atrás, estaba ahí en un huequito No, vámonos, estaba solito ese Vámonos están desde que vengan los que mataron al Taliban ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero me retroced Ahí va ¡Vámonos! ¡Me retroced el coche, tío! Desde que naciste, güey Ahí era que hay un tomón, hombre ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas a locaciones! mira ese que esclavo del talibán son chinos no? no se, no se wey, es de catamatón hizo agüita? mandere chinos si hizo agüita mas o menos desde que se puso ese tag el ya esta listo para morir, verdad que si? hola te roper, saludos amigos, como anda loco? hola mano, solo para portar a ver tomate uno taran va a estar arriba no, a ver y donde estamos? mmm, madre hasta el fondo nos queda uno, pero creo que son varios porque uuuh, son los ambientes del talibán no amiga, me paso la del 8 si, toma dale amiga, gracias tenemos ahora el 5 algo que sea mmm, cuantas traes? 30 30 45 no, igual si no, no importa, uso en la calle ahi tiré ahi tiré mi m4 larga pero no tiré los dolares gracias brother prometo darle un buen uso no hagan ruido pero que no queres usarlo voy con el encar y 1 AP ok, ok ay ando muy insano pam me moquee como a 3 vatos vamos pam este wey deja que los riea este wey deja que los riea ayy jicpull no, no te crees wey que no quiero otro wey porque donde vayamos nos van a nos van a reventar wey como el cobron wall back to safe zone noquie otro pa este wey esta bien tieso mamon osea no se mueve loco fall back to safe zone ahi los estan loqueando a otro lado vamos 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 ¡Voy a parar! veni, veni man ¡Valo! 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 ¡Ahora sí, eh! ¡Cuantocho! ¡Cuantocho, marocho! ¡Go, go, go! ¡Vá para aquí porque creo que están del otro lado! ¿A quién mató? ¿Estás con el auto? ¡Oye! ¡Eh! Voy a lutear ¿Nos dejó una bala? Mira, al otro lado, digo, mochila del otro lado, ¿no? Obvio ¿Me perdí? Ah, ya lo... Malu, aviéntate una improvisada ¿Qué pasa? Eh, hay una... ¿Tienes una por acá, eh? ¿En serio? Por eso no bajé Le pegué un tiro, pero no sé dónde habrá quedado ¿Nos vamos? Ah, sí, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué Valuvin culero, güey, hiciste? Vamos a matar, güey. Perdón, boludo, perdón, perdón, perdón. ¿Qué le canta abajo? Así soy. No le río, no le río ahorita. ¿Qué manipulador? Yo que era su fan de Valuvin. No. Ahora ya no. Un follow. Un follow menos. ¿Lo ves? Sí fue a Luka. Ah, sí. ¡Valu! Da igual. ¿A dónde va? ¿A Luka? ¿Dónde va? Fluteando. La siguiente zona nos va a pegar bien, Fluteando. ¿Y si ustedes tardaron más? Me voy a curar, pero... Vi la zona y dije, no, no, no. Un camioneta ahí. Mira que hay un carro, Molo. Así es. Lo pude apreciar. No, 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 no. Mucha gas. Exactamente, también lo puedo apreciar. ¿Qué crees que vamos lentito? Bueno, ¿dónde está la zona? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Guau! Vamos en este. Vamos en este. Vamos en este, vamos en este. ¡Ay! ¡Hola, Fernando! Apoyando como siempre. ¡Gracias por eso 45 estrellitas, Fernando. Muchos, muchos, muchos. Thank you. Un besote, loco. Ah, Uriel Contreras también me mandó estrellas. Y no la escuché. ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Tienes internet, güey? ¿What the fuck? Oh, my God. No. Fue el internet de una computadora. Ahorita lo tengo que ríe. ¡Guau! No puedo leer comentarios. No puedo leer nada, chicos. Carajo se fue el internet de la computadora. ¡Guau! Por mujeres como tú. A ver. Ya, van a copyright. Dicen, no cante, amigo, por favor. ¡Muy bien! El copio, el copio. ¡Uy! Manejas muy bien. ¡Uy! ¿Ya viste? Me regrese. ¡Qué peo! ¡Qué peo! ¡Mira, estoy haciendo lo mismo! ¡Qué peo! Estaba llegando del otro lado. A ver. Mark de locación. ¡Guau! ¡Ahí hay gente! ¡Oh! ¡Mira la combi! ¡Combi adelante! ¡Qué asco madre! ¡Uy! Yo me vine a buscar el de acá. ¿Tiene carro conmigo? Ten cuidado, ¿vale? ¡No mames! ¡Está tocado, está tocado, está tocado! ¿Qué peo? ¡Te morí solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Inquidio, güey! Sí, que se le había dado vuelta. Tengo uno acá conmigo. ¡Cuidado! ¡Está a una bala! ¡A una bala! ¡Sí, le pegó algo! ¡Nada! ¿Cómo no lo noqueo? ¡No! Y tengo uno acá conmigo que me está cambiando. ¿Vale el otro? ¿Vale el otro? ¡El otro está ahí, mira! ¡Cuidado! Tengo uno acá cerquita, boludo. Pero no quiero rollear sola. ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Bien! ¡Ey, el otro está! ¡Pérame, espérame! Bueno, sí, después de amarlo. ¡No, no podía! ¡Me tenieron a cobrar, pero! ¡Atracito, güey! ¡Esta madre! ¡Cuidado! ¡Ah, men! ¡Para pasa nada! ¡Bijing! ¡No, hay gente arriba también! Es que yo le fue descubierto a ese güey, pero... ¡Hambre, güey! ¡Eso bien, eso bien! ¿Lo mataste, Jesus, a ese? No, 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 no. No todavía me... ¡No! ¡No, no, no, no! Es que esa cosa no tiene retroceso. Tenía buena prueba, güey, pero no. Me hizo leña por la cobertura. ¿Me puede pedir ni una bala? ¿Ao no? Vamos a despegar a la bala de mientras. Y arreglar el problema del internet. Es que acá tengo uno. Por acá. Sí. Y con él acá me soy malísima de lejos. Nunca arreglar el problema del internet, chico. No puedo leer mensajes ni nada. No sé qué rollo. No sé qué rollo. A ver... A ver... Un segundo, perro. Es que... Voy a instalar el controlador de internet y lo vuelvo a instalar. A ver qué rollo. Vamos a mí, ni gato. Puede, amiga. ¡Gracias! Yay! Este güey que... ¿Qué quería hacer con el carro? A ver, ¿y hemos instalado? por qué quiero por qué quiero tan malo como quería me explique y no esa madre está en rota esa chingaderita no puede comentar no puede ser nada mi computadora se quedó sin internet pero la que está haciendo directos y jala está jalando macizo a ver si se arregla para este pero que no sé por qué deja de repente y se sabe es que me morí y se muere lo que ese no era el que nos mató a nosotros era el peña y el que mate yo a la fiesta libre no sé por qué no puedo web y sebastián gracias por esas cien estrellas güey aparecieron acá en el ahí está allá aparecieron a ver ay dios qué peticioso qué peticioso más noche más noche lo probamos más noche lo probamos a ver a saludarnos un ratito ya está ya me cargó el internet vamos a ver si puedo leer los comentarios a ver el otro bato se pasó de verga veis no mames no lo mató güey ahí está loco listo ya quedó ya quedó las sensibilidades instagram en instagram historias fijadas padrino al lugar de dos las acabo de utilizar hoy 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 ahora sí roberto saludo salió aquí sí 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 lo diré es más noche o al rato le damos no le tiene una bala padrino afo web estaba en cobertura y tal vez no se puede hacer mucho déjame nada más reiniciar hoy no me digas otra vez por internet por qué pasa eso siempre su derecha joder otra vez se quedó sin internet no sé porque el pinche no siento que rollo con ese pinche a ver a ver a ver a ver no controlado quiere parar a la caja ardancio y no sé qué pero también rápido vamos a reiniciar esto pero no vamos a meter holander a ver nuestro landercillo hablamos al leandro pues entonces hablamos así que el líder amiga si le damos un angelito y mientras para variar le caja a variar la carrera que raro para cuando dijo un saludo hola no carga voy a ver ah qué miedo wey qué pedo qué pedo no mami no puedo leer comentarios no sé qué rollo le pasó a la computadora wey a ver espérale me la estoy preparando a ver si no el controlador no sé qué pasa con ese controlador se me va a bajar el poquillo a mamá no sé qué rollo wey todo el día wey todo el día wey todo directo y empiezo a fallar wey a ver a ver vamos acá a ver vamos acá competitivo, me gustaba mucho a mi la mano. Era como el mapa que me... Hoy sale el RP, ¿no? Malú. ¿Cómo diste? En dos horas. En dos horas sale, hora y media sale. Ahora, hora y media. A ver, voy a buscar un carro por aquí. Uno, 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 uno. Mira una moto. Allá va. Tres vatos. ¿Dónde? ¿Hay carro ahí? ¿Está llegando por mi moto, eh? Párense, busquen la moto, loco. Espérame, espérame. ¡Eee! No sé. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. No, aquí, aquí, aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, voy para allá. Bueno, voy para allá. Pero no, ustedes. Para llegar a... Voy a estar ahorita. No. Yo también, por favor. Por primero me llueve, te voy. Uh, me van a recagar a ti. ¡Epa! ¡Epa! Tengo un montón de gente acá. ¿Dónde? Sí. Uy, vienen en auto. No, güey, qué pedo. ¡Qué pedo! Qué garra, qué garra, qué garra, qué garra. Sí, corre, corre, corre. Qué viene un auto atrás nuestro, bro. Tú tienes armas, tú tienes armas, tú tienes armas. Sí, yo le doy el cometazo, tranquilo. ¿Has probado a jugar, peda? Es como llegar acá. A ver, sí, no hay gente, Maluma. Sí, pero me salió muy mal, la verdad, no me pegaba ni una bala. ¿Tienes gente ahí, Maluma? No, 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 es que no sé dónde, pues tampoco tengo Warhack, pero... Cuando yo llegué estoy todo bien. Me preguntan con qué. Los mismos que veis Jesus, veo yo. Bueno, llegamos. Ay, qué mierda con esta computadora. Van a venir seguro. Sí, lo más seguro, por eso los voy a recibir aquí. Es que no llegan por allá atrás en la oficina. Carro. Va por los edificios. Llegaron a Maluma. Llegaron la barra. ¿En adelante? ¿Nokia? En edificio, en edificio. Me llegó Bush. En la montaña llegó Bush. Se lo llegaron todos. ¿Viene carro conmigo otra vez? Voy para allá. Sí. Con esto no voy a hacer nada. Yo... Yo creo que lo iban siguiendo. ¿A quién es esto o no? Bueno, aquí están, capaz. Lo del golpe. A ver. A ver. ¿A quién? ¿A quién le guardo una... Watch out. ¿La qué? ¿Una por 8? Ah, no, gracias. No, no, sí estoy full rush. Un rifle de la mira, madre. Bien, bien, bien. Ah, bien, bien. Sí, yo la verdad... Chicos, no sé qué pedo. No puedo leer comentarios. No puedo hacer nada, güey. La computadora tampoco... O sea, las dos computadoras no las puedo usar. Obvio, me entiendo por qué... Me está grabando la... ¡Mas gracias! Yo estoy listo. Eh, sí, consigo un M4 aquí. No, no... Llegaron aquí, llegaron aquí. En la oficina, eh. ¿No? ¿Está una de atrás? Ah, me voy a cerrar un poco Pero ya no Está aquí con mi, son dos Con vos, literal Aguanta Ay, me asusté, boludo Aguanta Aguanta Me da el agua ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Estoy demasiado perdido! Espérame un poquito, padre Es que ando congojado, güey, que esa mamada no me... No me está, no está jalando, güey Tengo tres aquí Espérame, ando congojadito, loco, gracias, loquito Ando congojado, loco No puedo, no puedo hacer, no puedo usar la computadora porque una me falló, güey Llegó uno aquí en los edificios Ok No lo veo Ok, denme un segundo un cacho porque ando en medio de todo No No me saquen mi loot No, pues El equipo este que está acá delante No, no me da chance ni de loopear Lo tengo aquí abajo Ah, muchas gracias Por eso me están, necesito quedarme como 20 minutos arreglando esta mamada, güey El pinche ya estaba funcionando y de repente ahorita falla ¿Quién me puede hacer cobertura de este lado, Jesus? ¡Watch out! Tengo uno ¿Tiene gente por ahí? No, acá vamos a ver Ah, lo veo, lo veo, lo veo Lo nokee ¿Dónde está? ¡Sabrón! Andaba muy concentrado Pinche Leandro me sacaste un pedo Avísame la próxima De que vas a rushar Sí, calla ahí, calla ahí Los podemos robar Sí, sí, pobre tío Pero como no te vi con ganas de rushar Me le rusho yo, padrino Pero avísame, cabrón Me sacaste un pedo No pasa nada, no pasa nada Esta mamá está fallando Ayuda, por favor No puedo agarrar, no puedo hacer nada Una pinche computadora no No está jalando, güey Estoy clavado porque no puedo leer comentarios No sé qué rollo, no sé si sigan directo Tampoco a veces Bueno, fraco Rankin me perdonó 30, entonces no creo Muchas gracias, doble relojón Con dos estresaditos, loco Me estresa que ese pedo esté fallando, güey No sé por qué, güey No sé, la neta, no sé ni por qué está fallando, güey No, la dios me va a tirar en el agua Madre, güey Me sacó un pedo, Leandro, güey Cabrón, loco Ay, güey, a ver ¿Cómo los espalíe, güey, pero fue sin querer, no fue a propósito? ¿Quién viene en auto? ¿Me echó un auto? Colomé, a loco Voy, voy, voy Voy, voy, voy No, son una banda Corre de ahí, corre No puedo Dale, que tú puedes No puedo ¿Me lo remataron? ¿Cuánto le falta? Ay, dios, me voy a morir Eh, dame Dos minutos Sí Están tratando Espere, órgano Menos de dos minutos Treinta segundos, aguanta Fue, vue, vue No caigan conmigo, conmigo No caigan, no caigan Uy, me arrushan Uy, me arrushan No se canse Mamás ¿Dónde las tienes? Ya estamos de aquí cerca Ay, conmigo, venga, venga Me arrushan, me arrushan Acá delante Cuántate conmigo Tengo... Mucho no vamos a hacer, la verdad Acá delante, uno solo Y tienen gente por ahí, eh, también No, mamelo Qué hijos de esta madre Están esperando de lejos, we Cuidado De la montaña No, está en esa madre Donde está el Jesus, we Voy a morir de aquí Listo, ¿noqueado? ¿noqueado? Me dio De lejos ¿Rushamos? Llegale, llegale ¿Están mal quiera o llegale? Está allá, arriba El compas Vamos Ah No, que equipaje En la antena hay uno En la antena hay uno Pa' costar Oye ¿Eto? Es que no puedo hacer nada porque Es que estaba muerta en el momento Tenía como cuatro Dos equipos al lado mío Tengo la computadora Solo uso un Solo uso un teclado y un ratón Para las dos computadoras que tengo Y Esa madre Me llevo la UCI Leandro loco Mira a ti papi, ¿dónde vamos? ¿Cómo es esto? Agarra, agarra, agarra Leandro loco, nos deja Me alejo loco Miedo pa, no estás a morir Agarra Un gobalo Otra en la oficina Ah, bueno Ya está, por fin me matan Déjame revisar algo rápido Puedo leer mensajes No puedo hacer nada Y es lo que me está desestresando Horrible No sé qué rollo En esta computadora No sé qué problema Ahí está Ya puedo por fin mover esto Voy a poner el chat De este lado Un segundo No, este leandro juega con miedo Pa A ver Facebook En el streamer Ya al menos Para poder leer comentarios Porque me estresa mucho Perros Eso Es que cada rato Se me estaba yendo El de este ¿Sabes? Una disculpa Loquita Mira, de este lado No se me ha ido Pero siempre que me pongo algo Y se me va el internet Ya está Perro Ya está Por fin agarro esto Una disculpa chicos Ya está Por fin amigos Este No, este leandro Juega con miedo Amigo Bastó con Con casi matarte Con esa granada También a tus compañeros Los quieras matar a tiro Es como me asustó Cabrón Ahora sí Ya estamos aquí a tope Loco Tenemos esto acá De este lado Ya tenemos el chat De este lado Por fin Loco Por fin Algo bien Ya está Ay Es un estrés La verdad Estoy sintiendo Me desculpa demasiado De este A ver Dame un segundo Vamos a activar esto De una vez Antes de que se me vaya El internet De la computadora De nuevo Vamos a activar El bot A ver A ver A ver A ver A la una A ver A ver A ver Hola Vladimir ¿Cómo estás Loquita? Saludos amigo A ver ¿Listo? Ya estamos en directo Chicos Claro ya Ya ve Ahora sí Estamos bien Ya está el bot Wey Vendí A ver A ver A agradecido Con el de arriba Pero con el de más arriba Ya está Ya está Wey Let's go Let's go baby Es que era un estrés Hace cuenta que Uso dos computadoras La que tengo aquí adelante Y la que tengo aquí a la derecha La derecha es la de streaming Enfrente es la de juegos Entonces Cuando Por ejemplo Cuando Yo en la de juegos Tengo todos los Todos los El mouse El El Tengo el audio O sea en la de juegos Casi prácticamente Controlo todo lo que es de Del setup La La de Streaming Solo la tengo para Pues eso Para streamear ¿Me entiendes? Entonces Dice Me llega a desconectar esta No controlo la de streaming Wey Es un pedo Es un pedo Wey A extraer jugar una partida conmigo Pone luz aquí Eh padrino Yo creo que si No se ahorita vemos Si metemos código O si hay alguien disponible Para jugar No te preocupes Llevo apenas Una hora de directo Vamos a hacer Diez horas de directo Una siete capas O seis Entonces va a haber Tiempo Siempre hay tiempo Wey Vale Para que cuando Ustedes el código Pues te metas Padrino No te preocupes Loquito No somos tantas personas Así que no te apures Siempre hay Siempre hay espacio disponible Para la gente que quiera jugar Y obviamente hable Sobre todo que hable Ok Ahí estamos Hizo esto de acá de nuevo Chicos Ya arreglame Me estaba molestando bastante Eso Loquitos No, nada Todo bien No, la computadora ya quedó Ya quedó No, es que era un problema Ahí de un driver Que no sé que estaba fallando Pero ya está todo bien Bueno, ahorita vengo Este Leandro Juegas con el miedo Padrino No, es Alejandro Loquito No, no Leandro Hace cuenta Que agarra el buggy Y me dice Va, va Yo digo ¿A dónde vamos? Agárra Me deja en la requinta Y digo No hombre Amigo Estoy con el miedo Lo que es Alejandro No Tenía que ser del white Loco Puro alcohólico Puro alcohólico Ay, güey Acá huele al alcohólico Ya no me la sabía Sí, güey Puro alcohólico ¿No sabía? ¿Tiene gente ahí? No No La cosa es que yo no tomo No, pues Cuidado Voy a sacar el bar ¿Tiene gente ahí? No, no, no No sé qué siento Todos los mexicanos son alcohólicos Vení, vení Los malumas nos vamos Acá gente Arriba Qué pedo que ya Antes éramos como 800 Lo que pasa es que se ahogan Directo No hay más que hacer, güey ¿Cómo no te quites esa madre? Ni idea La verdad no tengo ni idea Cómo se quitará Probablemente si Empiezo a jugar cosas como Tendencias Como por ejemplo Cuando estaba la Among Us ¿Se acuerdan que Lauer tenía con 50 mil espectadores? Cuando juegas tendencias Siempre pasa eso Cuando las cosas ya no es tendencia Es un pedo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las páginas viejas Tipo Wearer, Tomorrow ¿Está en páginas que tienen millones? Con el tiempo Se mueren las páginas Bueno ¿Apa? ¿Qué rata? ¿Qué rata? Ahora sí, papá Ahora sí, papá Algo bien 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 Espera, espera, espera No me equivoqué No me equivoqué Voy a poner miramar No mames Otra vez se me fue el internet No, güey No, güey Acá no lo ¡Aaah! No, creo que se quedó No, 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 no No se salió Dios mío Por Dios Ahí está No sé qué le está pasando Esta computadora Me está dando un montón De ansiedad, güey Te lo juro, güey Esta computadora No sé qué tiene, güey El problema es que tengo Que hacer diez mil horas De directo El día de hoy Porque ayer hice Hice cuatro Antes hice tres Y tengo que Recuperar esas seis horas Que no Esas tres horas Que no hice El día de hoy Entonces tendría que hacer Como unas ocho No mames Me voy a morir Me voy a morir, amigos No puedo más No puedo más, loco Haremos las que puedan hacer Hasta seis, cinco horas No sé Hola, ¿qué es el comando? Saludos Vamos a ir por acá A San Martín ¿Qué onda, Luis? Saludito, loco Ya por fin Ya por fin Ya está jalando Ya está jalando Va que va Sigan viendo Sigan viendo Listo Picho Jonathan ¿Qué rollo de mí, Jonathan? ¿Te pones tu micrófono? ¿Para qué hagas directo, güey? El directo está bien El problema es Esta computadora Que me está fallando El internet No sé qué pedo Se está desconectando Pero no falla No está fallando Ni el cable De repente Simplemente como que Apaga No sé qué sea, güey Acá regalan el ERP Oh, hay un ERP nuevo ¿Ya salió? Pero déjame ver ¿Ya habrá salido el ERP? Ahorita revisamos Si ya salió el ERP El ERP Pecado Pecado Pero en la hacienda Digo, en San Martín Está el bichito No, pecado Es que el bichito me gusta Porque puedo andar A mis anchas Va Después vamos para allá Vamos Regresamos Tranqui, Balú Bueno, vamos a ver Lai, entonces A ver Tiene mucha gente Dice, sí Vamos a salir Al que Al que Tiene ladrillos ¿Sí saben cuál? Que tiene muchas ventanas Este que está aquí Este Ahí en abajo Sí sabemos Va que va Porque luego se me pierden Me parecen como Que van para cualquier lado Leandro que le da miedo Rullar, loco Él, él, él A mí, no Sí, que no Le dio miedo Rullar, amigo Le da frío Le da frío Lo vi, amigo Mira que está ahí con nosotros No, no, no Espiras, espiras La tengo encopeta Vamos, vamos Escuchale Ay, no Ay, no Ay, no Yo no te me haré algo Por eso le dije que acá abajo ¿Cómo estás tú? Ellos están en el techo Ah, tira Tira, ñañas Ah Hola, faraona Base para los colaboradores Están instalando gente Para verlos Espíame, Alberto ¿Qué quieres hablar o qué? No 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 Dicen si ven uno No tengo Acá, acá ¿Qué tú quieres? Mi escarabajo A ver, a ver, a ver, ¿dónde? Ya, ya, ya lo agarré Me crucé como dos Crucieron por acá Me agarran, tío Qué rollo, Gabel Otra vez No me lo puedo creer Es que te lo juro, güey Es imposible esto, eh Es imposible, pa Pero bueno Ni pedo Chicos, si no le da comentarios Les voy a ponerlos en el celular, güey Es imposible, perro Me está fallando demasiado Esta computadora No sé qué desverga Trae ahorita Me está fallando demasiado, güey Vamos a Paral Fin De una mira al tren, güey Es imposiblemente Una desculpa, perro Por el martes del vicio de hoy, eh Con ganas de irme a dormir Pero no puedo ¿Dónde está la mira? Pero esto, Yanny, ¿cómo andas? ¿Y yo qué soy o qué? ¿Qué labrador? A ver, sí, se va a arribar una Una marahona Opa Madre, güey ¿Dónde te hicieron de agüita, millizos? ¿Riva o abajo? Por ejemplo Paso para los estrucitos Ya vayan full Uy, papá Me revijan Si quieren En... En cruce Tiene uno abajo Por derecha Si Ya me tiró humo No rolleo, ese Bueno Pará, eh, malo que esto es Sí, yo no estoy rolleando Estoy... Estoy esperando al Leandro Pero le da miedo Voy, voy, voy Le da frío, le da frío el rolleo Veo, veo Ojo Me quitaron Oh, vale Ah, listo ¿Quedo? Ah, ya sé ¿Dónde está? Ya sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el huequito ¿Abriste ahí a mí o qué? Yo creo que F ¿Qué? ¿Te quemó? Ah, no más Es tu récord igual, eh me quedé rematando está cargando a leandro no se podía pero que te agarró la de esto y porque vertido a revivir ya que hace un lado que no podía tenía su de ahí tenía los de allá enfrente está un poco complicado llegar por ti y pues el leandro loco que se deja noquear es el leandro loco vamos a tener que decidir con el doble r pero no cura la compita pues no podía bueno dice que me rusharon con el doble r pa me rusharon amigo no me dejaron gracias a la gente que está dejando su like loco no los puedo ver ah pablo si era pablo sin fuegos oh como el general el general sin fuegos amigo no tengo cargando aquí tengo cargando que es esto creo que se oh se buggeo la se van a revivir yo no estoy yendo a revivir si no voy yo 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 voy a ir a la marca ok me voy a luchar creo que quedo un poquito mal eh mi trayectoria me va a dejar en el medio de la nada ah pero aquí a la derecha tengo no esa trayectoria me dejó en el medio de la nada ah voy a correr un rato que pides para v2 pero que busque raza vamos reclutando en la página de v2 hola como andamos mi jesús saludos amigo hay que revivir al jesus si no lo reguemos ganamos si no lo reguemos ganamos mmm yeah dejalo 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 jalo ahí a ver que tóxico un de quien de al doble r el malo mayadi no pero que lo pensaron fue el pobre doble r guan todo de verga pobre doble r malu pisa a comer a un restaurante que se llama eh asia ¿Aquí está? ¿Cabrón? ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, andá Es un tremendo lugar para ir a comer No sé, es re lindo, queda... Queda a dos cuadras donde estoy yo Hostia Gracias Y hoy le dije a mi novio ir de nuevo porque me encantó ¿Pero qué venden ahí? Es un restaurante Hay de todo, pero creo que Lo que más hacen aquí es todo pescado Y no sé, yo por ejemplo Me pedí pollo O sea, ¿no es vegano? Hay de todo Hay de todo Pero es muy... Además estéticamente es muy lindo Tiene, no sé, los postres Todo, todo, los tragos Me pedí unos tragos No, pa... Creo que fue el mejor restaurante que fui De rico Aquí es bastante, eh El Sonora Grill, por ejemplo Sí Está bueno ¿Cuál, cuál? El Sonora Grill Está bueno Ah No puedo entrar, pero tú sí No puedo entrar, pero tú sí Creo ¿Qué es eso? No, pa No, pa No, pa Dice... Y si compras jugadores, wey Te mando... Te mando... El dinero Ojo, Luis Hernández Pues claro, pa Yo a Halloween Venga, la que atrás, si quiere que la animo ¿Estás dónde? En la ciudad que... Ay... Ay, ay... ¿Qué pasó? Ay, ya la miré La miré, ya la miré Eh... Ok Al... 220 230 Pero vamos para allá Vamos en ese rumbo a ver qué andamos Una que ya cayó aquí Es en azar Una que ya cayó Ah, en azar Igual le la van a ratear, eh Yo diré que... Sí Que vaya... Bueno... Como vean, como vean Qué rollo, cómo andas Luisito Llévalo los tacos de la muerte lenta, jala verga Qué cabrón Qué andas, ya sé Su gráfico espadrino abajo Ni 90 El... El mercado Ay, mira, más o más larga No ¿Cuánto es larga? Pues cuatro Ah No sé No sé ¿Y cómo cuánto sale por jugador? A la verga, tomando la feria, tomando la feria Y yo te digo, wey Atención Son cien Un tope de cien, yo creo Porque no mames, wey Hay gente que quiere cobrar 300 Como que si fueran qué, wey En piel a la verga Baja de verga la raza, wey Hay gente aquí en la piedra Tienes auto Está en la piedra, está en la piedra Uno No sé, mira, mira Estamos en el servicio, se fue No No No, madre Dios No se muera, no se muera No se muera Muy tarde, wey No 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 lo remato No No Apa Wey, ni salí del coche, no sé cómo me dio ese bato Lo mataste malo el de allá Otra de arriba Me robé uno Arriba tienes uno malo Arriba tienes uno Lleva tiro Voy para allá Se fue para el... Madre we, me la revento loco La cague, la cague Rushe mal, Rushe mal Rushe siempre falle ¿Dónde estás? Me he hecho que... Ah no, Rushe mal, Rushe super mal No te mueras Ya yo lo maté Rushe super mal A ver, a ver chicuelos Porque me está fallando mucho esta madre Y no, no, no estoy leyendo comentarios Como me gustaría ¿En cuánto tiempo sale el pase de batallas? Para apagarlo y prenderlo we, ¿Cuánto tiempo queda? A esto no me siento Me siento a gusto con este directo y lo voy a cortar ahorita No lo voy a borrar Pero no me siento nada a gusto, vamos a ver Hola José, ¿cómo anda loquito? A ver No, no mames, va bien Eh, como barato Qué pedo con mefisto we, no mames we Mira we, en lo que me topo mamón Listo ¿Cómo, cómo barato y mueras el rato? Andale Mejor vamos a apagar directo y lo volvemos a prender No sé por qué No me está gustando nada Como anda este pedo Y me estoy estresando mucho we No, disculpa perro, la verdad Riso, riso, riso Ay we La madre está muy feita we Ay we, qué pedo Eh ¿Pueso? Igual, si puede, entramos ¿Pueso? 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 Ah, una disculpa Ah, una disculpa Ah, que loco, mira ¿Pueso? ¿Puedo no tener esta madre aquí prendida we Mira we ¿Pueso? 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 Ay, no mames a las media hora ¿Pueso? Pero si cancelamos, no No Oh, pingada madre Digo, para que no, no nos estén van Cancelaron las estrellas, ¿qué pedo? Desverga, amigo ¿Qué desverga, amigo? Desverga Me estoy clavando, loco A ver, aguantenme un cachito porque ando en un otro pedo, espérame Esta computadora me está fallando Es que esta computadora me está fallando y no tengo internet O sea, de repente se me va el internet cada rato y no puedo leer comentario, no puedo mover nada ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y me está, me está congojando mucho No Tres A ver, si quieren jueguen uno a ustedes, chicos, en lo que yo voy a arreglar esto, voy a apagar directo y todo ahora vengo ponemos link si quieren pongan un un codiguillo o algo, ahorita yo regreso en unos 20 o 30 minutos igual les digo bien ahorita vengo rápido a ver a ver que desverga traemos el día de hoy a ver a ver ahora también hay otro pedo wey ok ah déjame ah déjame hacer una cosa a ver a ver me puedes dar al mí del otro grupo para poner cuando se cancela a ver no les darán van esto se los perdono pero para que sepan yo mando disculpa se me fue que había tagueado entonces entramos pues ya no es necesario esperame a ver hola como vende este polinar nuevo jefazo espérenme voy a apagar directo ahorita regresamos rápido no me tardo me tardo 10 minutos 15 lo que le voy a dar una pinche reiniciada a esta computadora no tengo ni idea que rollo con el pollo con esta pinche computadora wey a ver ahorita vengo ahorita vengo vale saliendo verga 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 Gracias.